Bienvenidos a otro vídeo más, vamos a ver ya lo que viene en la parte inferior de esta tremenda caja de la marca Craftsman a reventar de herramienta buenísima hecha aquí en Estados Unidos si vieron los vídeos anteriores ya vimos toda esta parte superior de la caja vamos a empezar para no perder más tiempo y ver lo que hay abajo aquí tenemos este para los filtros de carros tenemos este formón de la marca Stanley otro formón ya bien rostizados como que nunca los usaron aquí tenemos esta, esta no es de marca buenísima para trabajar con los de suspensión, los tire rides y todo eso bueno pues es lo que viene aquí, vamos a ver lo que hay aquí y bueno pues es lo que viene aquí aquí tenemos este es un kit de puntas hex o hexagonales de la marca KD bueno pues nomás me dejaron la mitad, ya usaron las demás esto es que se sabe que serán bueno pues ya salieron estas piezas aquí las vamos a buscar después viene esta cajita aquí aquí viene otra bueno pues es lo mismo, las voy a buscar después vamos a ver que hay aquí bueno pues aquí ya salió esta aquí tenemos esta es de la marca MAG esta es para los frenos estas dos piezas son como de material de latón aquí tenemos estas para los frenos y tenemos un estuche de desatornilladores hex y este es de la marca BOMHAS nacida en los años 60 aquí en Estados Unidos bueno pues aquí tenemos un estuche para hacerles en falta uno o dos bueno pues aquí venía aquí tenemos otra marca ENCO este es un estuche de de punch les llaman punches punzones otro estuche de punzones este es de otra marca bueno pues aquí lo tenemos está nuevecito de paquete como que nunca lo usaron aquí tenemos más este es un clavo de ferrocarril aquí lo dejaron también más punzones quien sabe que marca serán después las vamos a revisar más punzones de todo tipo ahí como los pueden ver bueno este es de la marca Powercraft hecho aquí en Estados Unidos vamos a ver que hay aquí bueno aquí vienen bastantitas cosas este es un juego de de punzones cinceles y de la marca dice ahí Mayhew bueno pues ya tenemos este aquí dice ahí Shelburne Falls Massachusetts vamos a sacar uno a ver que tal se ve está nuevecito de paquete nunca los utilizaron bueno pues ahí lo tenemos están nuevecito vamos a ver que es esto pues aquí tenemos estas bueno ya me salieron estas aquí es una llave ajustable y esta está esta está hecha aquí esta es de la marca Kenmore la marca Kenmore es una marca cara sale con muchas herramientas también y pues no son nada baratas bueno pues ya vemos lo que hay aquí vamos a ver lo que hay aquí abajo bueno pues aquí vienen un montón de de limas vienen de todo tipo muchas de estas son la mayoría están hechas aquí en Estados Unidos cuando las compro así y ya vienen así usadas o con corrosión o vestigios de corrosión bueno pues aquí están un montón vienen unas pequeñas jaibas por acá estas están hechas en Corea son jaibitas enanas bueno aquí tenemos estas les llaman ladies foods esta está hecha en creo que dice China está nuevecita de paquete le llaman ladies food China bueno aquí vienen las tres viene la la mini y y estas son unas limas mini limas también son chinas al parecer bueno aquí tenemos un impact driver no es un impact driver son no me sé el puro la cajita son puntas vamos a seguir revisando y vamos a ver lo que hay en lo demás y no viene nada viene esta herramienta y viene esta pulidorcita de aire no trae marca tampoco vamos a revisarla me imagino que si ha de servir eso es lo que viene aquí vamos a ver que hay acá y vienen unas puntas para sacar fierros duros y tenemos a esta esta es de aire bien esta es la primera que me sale es una sierra de aire central neumatic la vamos a probar después vamos a ver que tal está esta es la primera que me sale así tenemos una pistola de aire de tres octavos de una de las mejores marcas para la industria y para la mecánica se llama irgen solar esta es una marca muy buena y muy cara y tenemos esta pistola de tres octavos de media y tenemos algunas puntas aquí tenemos un martillo de aire también de la marca central central neumatic bueno ya venía eso aquí y vamos a ver miren nomás lo que acaba de salir aquí estos estuches aquí tenemos este extractor de la marca blue point los dueños son la snap on vamos a ver cuántos viene aquí y viene completo miren nomás viene completito tendrán unos 65 dólares ya salió otra esta los dueños son la de la blue point entonces la snap on otra marca tremenda dice aquí esta es la marca henson de catalogada industrial de la marca irwin henson bueno son más extractores le hacen falta dos tendrán unos 35 dólares nuevo y miren este aquí traemos un estuche de la snap on es una es un torquímetro en realidad sería muy bueno que viniera y miren nomás lo que acaba de salir aquí un torquímetro y ahí tenemos esto sí que esta es una tremenda ganga no sabría cuántos andarán estos hay unos que van desde unos 400 hasta 1500 bueno pues ya salió este trae hasta un pequeño manual no sabría decirles en realidad cuánto andan cuánto andan estos porque pues necesitaría ver el modelo pero ya salió este torquímetro de la snap on aquí viene otro este no dice nada vamos a ver qué hay adentro miren más otro torquímetro y este es de la marca napa es de media dice 10 a 150 foot pounds bueno pues este es de la marca napa y este es de media bueno pues ya salió este este andarán unos 65 70 dólares este está hecho aquí bueno pues ya salieron los torquímetros vamos a ver qué hay aquí o este es un cortador de de para tuberías de cobre vamos a ver qué hay aquí o estas son unas son unos bloques para los torneros se les llaman V-VLACS si son de marca son carísimos estos no traen marca de ser chinas pero esto está carísimo me acaban de salir unas el domingo al parecer bueno pues están nuevecitas de paquete viene también con con estos bueno pues aquí los tenemos bueno tremenda lo que venía en este cajón vamos a revisar los dos últimos ya para terminar el vídeo y vamos a ver lo que hay aquí ups disculpen por eso bueno tenemos a esta herramienta de estas ya me he salido anteriormente nomás dice ahí hecho en Estados Unidos para trabajar con carros clásicos bueno pues ya salió esta tenemos aquí dice ahí cilindros no sé qué marca serán estos bueno fax vale bueno tenemos aquí un set de panches industriales de todas las medidas hay una marca que está bien carísima estos los he vendido si son buenos hasta en unos hasta unos 90 95 dólares ahí vemos que trae a veces viene la marca por en medio quién sabe por qué se las pondrán así habré que revisarlos vamos a ver qué marcas son después vamos a seguir revisando esto está sellado estos son para quitar los los filtros me imagino viene su paquete quitar los filtros de de los carros nunca los había visto así los he visto de muchas maneras pero pues ya viene este aquí bueno aquí tenemos esta herramienta esta es de la marca KD aquí vienen más esta es una cajita de plástico aquí vienen más herramientas bueno estas son para esto es para para comprimir aquí tenemos esta también esta es de una marca cara se llama Nidhav tenemos esta quien sabe que perteneció tenemos estas otras para los filtros tenemos esta tenemos estas herramientas para la mecánica esta es de la marca Snap-on ya salió este tenemos este otro son extractores ingles se llaman pullers esta no trae marca al parecer viene otra acá otro esta es de la marca KD o este este es un estuche para hacer hoyos en las maderas otro puller otro pequeñito quien sabe que marca será bueno ya salió estos estos son baratones unos 20 30 dólares o sea que hay aquí o esto es para limpiar los pistones dice yamco tools aquí tenemos otro esta es otra pieza dice ahí snap-on este es snap-on le hacen falta lo demás tenemos una gauge vamos a ver aquí dice cylinder gauge vamos a ver que viene aquí se lo ando rompiendo ya bueno todavía trae hasta la cinta vamos a ver si viene algo por aquí voy a meter la uña que las tengo como navajas así que no necesito una navaja parecera está y pues es lo que viene aquí bueno pareciera está nuevecito bueno ahí viene todas sus herramientas viene la grande esta nunca se abrió debe estar nuevecito de paquete bueno pues esto es lo que viene aquí vamos a ver el último cajón ya para irnos a dormir son puntas de alambre para limpiar y esta es una pulidora de aire bueno pues aquí la tenemos esta es de la central numeric vienen puntas aquí vienen estas herramientas aquí tenemos una cortadora de aire también bueno después las vamos a probar a ver qué tal están y saben qué marca será pues esta es una cortadora y miren nomás aquí tenemos a esta esta es una pulidora de aire no sabe cuánto cuánto andarán estas la la marca se le cayó vamos a probar después aquí la tenemos pulidora de aire vienen bastantes discos tenemos esta una pequeña sopletito y bueno pues ahora sí ya terminamos son puras brocas y bueno amigos pues así estuvo la aventura la aventura de esta tremenda caja de la craftsman estuvo cargadísima de herramienta y herramienta de la buena vamos a hacer otro vídeo ya para ponerlas en una mesa tal vez empezarlas a ver lo que salió todo lo que salió de herramientas con más detenimiento y bueno pues esto fue la cacería de esta tremenda caja de herramienta de la craftsman y pues así quedó el vídeo si les gustó el vídeo suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver qué agarramos por ahí y y